Bueno estamos en el cine, acá estoy con Nico, Nico del cine a fondo con Pochoclos y Basiti No se entrega más, nos entrega más bajita, dijeron, por eso no me dieron a mi Estamos a punto de ver, bueno, Batman, de Batman, así que vamos a hacer primeras impresiones Después, así nomás, viste lo que nos pareció, y bueno, seguro va a hacer un video en su canal, cine a fondo Bueno, ya saben, un video ya más elaborado, contando todo lo que le pareció la peli, con spoiler, sin spoiler, no sé cómo lo va a hacer Sin spoiler, sin spoiler, bueno, así que ya vamos a entrar Recién terminamos de salir del avant premiere, que es el pre-estreno Pre-estreno, bueno, con él, y bueno, primeras impresiones Vamos por acá, vamos por acá, estamos saliendo del gasto Eh, bueno, son, qué hora es, como las 3 de la mañana 2 y 20 de la mañana 2 y 20 de la mañana, de la matina Bien, ahí está un viento, bueno Más oscuro que Gotham Vamos a ver, sí, vamos a ver cómo se, espero que se escuche bien, no sé si Bien, a ver, rápido, así, primeras impresiones Bueno, obvio, la película está buena, se soportamos por eso Hay un par de cosas, a mí, en mi opinión, en el final, un par de decisiones que no me convencieron tanto Pero bueno, tendría que, capaz que retomar y lograr, a ver Y ahora es como que salimos, viste, apenas lo vemos y salimos en caliente, es como que no, hay muchas cosas Es para pensar Sí Yo igualmente, a ver, como te decía, no, yo la verdad que me voy súper conforme Me gusta que sea un Batman diferente, banco a Pattinson Y me gusta mucho que haya sido algo bien detectivesco y que se diferencie de los demás Yo creo que eso es un, es clave, no, para no, para no hacerlo tan cansino, no Siempre con los Batman es lo mismo Y la verdad que le buscaron una vuelta diferente El casting, la verdad que lo veo bastante acertado, los personajes creo que están muy bien caracterizados Tienen la esencia de cada uno Eso sí, sí El único pero que le veo nada más, particularmente creo que es el tema de la duración Creo que un poquito menos de, unos 20 minutos recortar ahí, media hora Sí, yo le hubiera sacado una media horita, 20 minutos No mucho, media hora, porque hay un par de escenas para mí, no sé, es como que todo, está bien todo lo que ves No sé que sacaría, porque todo lo que ves Sí, no es que, o sea, no te embola Hay partes donde hay muchas charlas, donde hay charlas entre dos personajes y eso Y esas partes me gustaron bastante, las charlas más profundas No sé, por ejemplo, está con Alfredo hablando y esa charla me encantó, por ejemplo Y no, qué sé yo, no sabría qué recortar si recorto Pero bueno, capaz que en el final, no sé, algo en medio de la plaza, no Bueno, no sé, tira lo suyo, tira lo suyo Es para analizar, estamos en frío y... estamos en frío o en caliente, no sé En caliente, veo Igual Nico está en fire, ah, ahí Con... con Catwoman No, pero aposta No, todo bien, la verdad que sí, todas las... Bueno, tenemos acá el compañero, ¿qué le pareció? Eh, es un, como decían los muchachos, es un Batman diferente No es a lo que estamos acostumbrados, así que es muy recomendable ver la película Eh... Concuerdo en que Pattinson fue una buena elección Tenía razón lo que decía Christian Bale y se inventó cuando lo... Lo estoy viendo ahora Gracias El Quiloba y el Junior Eh... pero sí, estoy de acuerdo igual con lo que decís vos que un poco de recorte de algunas escenas en particular O sea que algún diálogo que da muchas pausas entre frase y frase de cosas, capaz a ver podría recortar eso Pero en sí es una buena, es una muy buena película, muy recomendable Bueno Ya está Hay un par de sorpresitas también, ojo Hay un par de... Sí, hay varias sorpresas, sí Eh... yo igual me esperaba Para nada, no voy a decir nada Sin spoilers, sin spoilers No, no, sin spoilers Eh... pero sí, como decís vos Los... los... los personajes que dan... o sea... el pingüino es... Tremendo El pingüino es tremendo El pingüino es tremendo Y reconocible de Colin Farrell Colin Farrell, sí Tremendo Excelente el papel ¿Cómo lo hizo? Bueno, Pattinson Batman Yo me convenció de los trailers que era Batman Eh... bueno, Selena también Hay, hay un crecimiento en la película Hay un crecimiento... ah, sí, sí, sí Hay un crecimiento O sea, del principio al final es como que Hay una reflexión Bueno... y... 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 Y el que menos se ve en los trailers Bueno, de Riddler Que acá se ve bien como... sin mascaras Y como... 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 ah... y... uh, mirá Es el contacto Y hay una cosa, es y una sorpresa No importa La cosa es que... eh... yo le pongo... Yo le pondría un ocho, ocho y medio No sé, poco Bueno acá continuamos con el video Estamos en el taxi porque se había cortado, bueno, nada, en conclusión, yo le pongo un 850 como nota 850 creo que es una nota justo, si, es bastante, pero bueno, y acá nuestro amigo también nos pone un 850, parece que todos coincidimos en eso, así que nada, es eso, que sigan, ahora que sigan, que le den para adelante, si, es como que te da, nada que decir nada, y vayan a verla, después, vean el video de él, en fin, a fondo, esperense, voy a hacer un video más completo, contando la persona, como los videos de Nico, están re buenos, así que bueno, nada, nos vemos en su video, por ahí hay debate, por ahí hay debate, debate, estaría bueno, un debate ahí con comiqueros, si, estaría bueno, pero bueno, la vuelta, cuando lo vean más o menos todo, claro, así que nada, recomendable, obviamente, aguante pati, ahí está, aguante pati, y catwoma, lo bancamos de entrada, ah, no, si, catwoma, on fire, listo, bueno, muchas gracias a todos, nos vemos, chau.